Buenas tardes a todos. Como nos decía Adriana, el tema de hoy en realidad va a tocar aspectos de la salud de los trabajadores de la agricultura y tratando un poco los principales riesgos que como profesionales que vamos a actuar en el agro, como profesionales a futuro que van a actuar en el agro desde distintos ámbitos ustedes, tenemos la responsabilidad de atender y que en realidad en esta casa de estudio desde hace ya varios años venimos asumiendo que es un tema que específicamente lo tenemos que volcar, de hecho lo estamos desarrollando en un módulo dentro de la materia de impacto ambiental, en una materia electiva que es la de condiciones laborales como herramientas competitivas del agro y en una especialización que es un posgrado que dictamos en la escuela para graduados sobre higiene y seguridad en el trabajo agrario. Bien, si bien ya ha sido tratado en todas las, en varias de las charlas que hubo anteriores a nosotros, quiero de algún modo rescatar algunos de los conceptos que definen lo que son las buenas prácticas en el agro, o sea, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas en el agro son aquellas que van a promover que los productos agrícolas, o sea, lo que genera la producción agrícola, no signifiquen un daño para la salud de las personas, o sea, para los consumidores concretamente. Por otro lado, las buenas prácticas agrícolas van a ser aquellas que adecuadamente implementadas permitan que no se afecte la salud o la seguridad de las personas que trabajan en el campo, o sea, los principales actores en el proceso productivo, digamos, desde mirando el campo, desde el lado laboral. Y por último, tienen en cuenta el uso adecuado, el buen manejo, la buena utilización de los productos agroquímicos, que sabemos son productos que entrañan un riesgo importante y que de algún modo tienen que conocerse sus riesgos y utilizarse correctamente, teniendo en cuenta su toxicidad, teniendo en cuenta todo lo que pueda significar un posible daño a partir de ellos sobre las personas. Me quiero detener un poco en esto, transité cuáles son las incumbencias que tenemos como profesionales los que salimos de esta facultad y los que nos graduamos en el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos. Porque en realidad durante muchos años, cuando uno desarrolla el tema de prevención de riesgos, hablamos en el campo de esta temática, existe en el imaginario la responsabilidad de que, o la visión de que es responsabilidad más bien de los ingenieros, de los higienistas, de los que tocan específicamente por su formación el tema de prevención de riesgos laborales en las empresas, concretamente en nuestro caso en las empresas agrícolas. Pero en realidad, si ustedes incursionan en la página web del Colegio Profesional, van a encontrar que entre las incumbencias que tenemos como ingenieros agrónomos, como agrónomos, figura la de participar, me escuchan bien, ¿no? Participar en la determinación de las condiciones del trabajo rural y asesorar en la adecuación de las mismas en función de criterios de eficiencia y de calidad de vida. O sea, es un tema prestarle mucha atención porque acá estamos hablando de que vamos a ser responsables en el ejercicio de nuestra profesión de asesorar, de implementar, de colaborar para lograr determinar cuáles son las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores para asesorar adecuadamente a las empresas en aras de que respetando criterios de eficiencia y aquellos que van a llevar a la calidad de vida a los trabajadores, la gente que trabaja en el campo tenga condiciones más dignas en su vida laboral. Todas las inquietudes que puedan tener después las compartimos, pero básicamente este es un tema muy importante que no quise dejarlo pasar porque somos responsables y cuando ustedes, no sé si ya tienen experiencia de algún tipo de trabajo en el campo, se van a encontrar que hay una necesidad viva de prestarle atención como profesionales, como asesores, como gente que se mueva en contacto con las empresas del agro a esta temática, que no es una temática solo de prevencionistas, sino que como agrónomos, como ingenieros agrónomos, tenemos también la responsabilidad de hacer prevención. Es un tema muy amplio, ahora lo vamos a tratar más, digamos, que estamos tocando algunos aspectos puntuales, si bien no vamos a apartarnos del foco que vienen teniendo todas estas charlas de trabajar el tema de los riesgos con los agroquímicos, pero digamos, es un tema mucho más amplio que el de agroquímicos solo. Quiero compartirles esta frase que es una frase, digamos, que normalmente comparte la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo rector internacionalmente en todos los temas que hacen a definir adecuadas condiciones de trabajo, bueno, no solo en el campo, en general, pero digamos, en particular en el sector en el que nos movemos nosotros. La Organización Internacional del Trabajo plantea, y tiene estadísticas que lo demuestran, que los trabajadores dedicados a la agricultura suelen estar sistemáticamente menos protegidos que los trabajadores que participan de otros sectores de actividad laboral, de otras actividades económicas, integrando las poblaciones más vulnerables frente a los riesgos del trabajo. Argentina no es ajena a esta realidad, a este diagnóstico. Cuando en el año 96 surge la Ley de Riesgos del Trabajo y empieza a haber tal vez un poco más organizadas estadísticas de riesgos que en años anteriores, nos encontramos con que construcción y minería junto con el agro aparecen como las actividades que comparten año tras año el primer lugar en índice de siniestralidad. Encontrando, les diría que a la mecanización, fundamentalmente al tractor, como uno de los, digamos, de los factores de riesgo que llevan a una siniestralidad importante, incluso en materia de muertes laborales en el campo, el tractor les diría que está en primer lugar. Los agroquímicos también y la ganadería también. Plantearles también que cuando hablamos de agroquímicos, de algún modo, o de mecanización, de algún modo estamos mirando horizontalmente a las actividades. En el siguiente sentido, puede ser que hayamos tenido o que nuestras estadísticas hablen de riesgos o de siniestralidad en la agricultura con agroquímicos, pero en la agricultura en sentido amplio, porque también lo tenemos en la ganadería, el riesgo con los agroquímicos. También lo tenemos en la actividad forestal, o sea, no es solo en los cultivos extensivos de la pampa húmeda, donde normalmente por el lugar donde nosotros vivimos es donde más se pone el ojo, pero realmente tenemos riesgos con agroquímicos prácticamente en todas las actividades, agrícolas, ganaderas y forestales. Cuando hablamos de riesgo, de riesgo laboral específicamente en nuestro caso, si estamos hablando de un problema que está afectando de algún modo a la salud de las personas, entonces decimos hay un riesgo laboral porque en ocasión del trabajo a las personas le pueden pasar cosas que signifiquen un daño a su salud. Cuando uno busca las definiciones, bueno, riesgo laboral encontramos es la probabilidad de que ocurra un daño en ocasión del trabajo y o por las condiciones en que el trabajo se desarrolla, ¿está? Pueden ser accidentes cuando ocurren en forma violenta, repentina, pueden ser enfermedades profesionales cuando se van desarrollando solapadamente en el cuerpo de un individuo y cuando se manifiestan por ahí ya, bueno, aparece como un daño irreversible. Incluso a veces en ocasiones cuando ya ni siquiera la persona está desarrollando la actividad laboral en la que se le generó el daño. Y el concepto de incidente, que es un tema que siempre tratamos los prevencionistas de poner en escena, que son todas aquellas cosas que gracias a Dios no significaron un daño, fueron, hasta son relatadas a veces como cosa graciosa, casi me mato en tal ocasión o en tal circunstancia cuando me pasó tal cosa, pero que en realidad nos ponen de manifiesto que en la empresa en la que está pasando eso, algo está marchando mal para que ese incidente, que gracias a Dios no fue un accidente a lamentar, no vuelva a ocurrir porque lo que nunca sucedió en una ocasión o en dos o en tres puede ser fatal en la cuarta. ¿Me explico? O sea, para todos aquellos que queremos mirar el tema riesgos del trabajo, en nuestro caso concreto, en el campo, los incidentes ameritan sentarse con la gente que lo enfrentó, ver por qué se dio, a veces hay incidentes con personas que son negligentes en la actividad, pero hay muchísimos incidentes consecuencia de un mal mantenimiento de máquinas, de una mala organización del trabajo, una falta de capacitación del personal. Por ahí el uso de elementos o de tecnología que no es la adecuada o que no está adecuadamente mantenida, o que faltan elementos de seguridad. O sea, es un espectro amplísimo. Y es un espectro que en realidad, aunque nosotros asesoremos en un campo, en otras actividades específicas que tocan lo productivo, no tenemos que dejar de mirarlo. O sea, a ver, ¿a qué los convoco? A que asumamos el compromiso que también, como responsables de la actividad productiva del agro, miremos también aquello que le va a significar a quien implementa en el día a día la actividad productiva, trabajando, o sea, yendo a buscar el sustento de su familia, que no le signifique un daño a su salud, el modo en el que trabaja o la organización de su trabajo. Acá he puesto un montón de fotos, simple y llanamente, porque el tiempo en esta charla y en la de Carlos va a ser muy tirano, pero digamos, yo quiero dejarles la visión de que si hablamos de agroquímicos, como para no apartarnos del foco que tuvo todas estas charlas todo este tiempo, tenemos agroquímicos no sólo cuando estamos aplicando en una actividad extensiva, no sólo cuando estamos en una actividad más intensiva como puede ser el trabajo dentro de un invernáculo, donde por supuesto los riesgos con estos productos se acrecientan, los tenemos en la ganadería, donde muchas veces vemos que productos que cuando analizamos el principio activo que tiene el producto químico, encontramos que tienen por ahí un órgano fosforado, un paratión, una cipermetrina, un producto que cuando lo usamos en la agricultura tenemos en claro que nos tenemos que proteger y cuando lo usamos en la ganadería hay como una desaprensión en el manejo, lo vemos en los trabajadores, lo vemos en la empresa, muchas veces se sorprenden los empresarios cuando uno plantea, bueno, si leemos la hoja de seguridad de ese producto que estás usando como un garrapaticida o que lo estás usando para evitar la mosca de los cuernos, te encontrás con los mismos riesgos que tenés cuando aplicás un órgano fosforado en un cultivo agrícola. Por ahí los volúmenes que manejamos son menores, pero por ahí las concentraciones son iguales a las que vamos a aplicar. Entonces el riesgo es el mismo y las personas también tienen que protegerse cuando trabajan en la ganadería, que no es responsabilidad sola de las personas, por supuesto de las empresas que los tienen que formar, les tienen que informar, les tienen que proveer los elementos de seguridad. Bueno, en las plantas de silos, acá les pongo la foto de una planta de silos, las plantas de silos son ámbitos prácticamente industriales en el medio de un campo, donde hay riesgos de toda naturaleza, pero entre los riesgos que encontramos en las plantas de silos, está el uso inadecuado muchas veces o el uso de productos que son tremendamente riesgosos, porque los productos que utilizamos en las plantas de silos normalmente son productos fumigantes, o sea, se satura toda la atmósfera de la celda de un silo de un producto que es tóxico. Y mal informadas las personas o, digamos, sin un conocimiento de los riesgos o una inadecuada organización del trabajo, las personas a veces entrando a un silo o trabajando o aplicando inadecuadamente el producto, pueden tener un riesgo a su salud. Bueno, condiciones de trabajo, por definición, cuando, en realidad, cuando hablamos en el campo de condiciones de trabajo, en el campo y en cualquier lado, cuando hablamos de condiciones de trabajo, lo tenemos que hacer mirando, digamos, o atendiendo al concepto amplio de lo que son condiciones de trabajo, condiciones de ambiente de trabajo, que uno visualiza son todos los factores ligados al trabajo, pero que están vinculados o relacionados con el ambiente en el que el trabajo se relaciona, o se desarrolla, ya que muchas veces el ambiente influye o las cosas que pasan en el ambiente influyen para incrementar un riesgo laboral, está vinculado o relacionado con la tecnología empleada, pero está también relacionado con las cuestiones organizacionales. Muchas veces, cuando uno hace un análisis de accidentes, o sea, cuando ocurre un accidente, o bueno, un incidente, como les mencionaba antes, y uno analiza por qué sucedió, qué es lo que se dio para que ese accidente o ese incidente haya ocurrido, uno encuentra que más allá de que, por supuesto, la tecnología que se utiliza puede haber sido de riesgo, la organización del trabajo o las condiciones en las que uno trabaja contra reloj, a veces con mala información, a veces indirectivas claras, a veces sin saber quién es el responsable de algo, llevan a que ocurran accidentes. O sea, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las máquinas, con los agroquímicos, con la tecnología, pesa, pesa la cuestión ambiental y pesa también cómo organizamos las actividades. Las características del trabajo agrario son distintas, en realidad, a las características del trabajo en cualquier otro sector de actividad económica. Hay muchos factores que, digamos, que lo marcan específicamente. Les diría que el que por excelencia marca la diferencia es que el trabajo en el campo es un trabajo a cielo abierto, un trabajo donde la naturaleza pasa a ser un poco un socio de la persona que está trabajando, donde hay cuestiones que agravan las situaciones o las condiciones de riesgo, como pueden ser los cambios climáticos, el viento, el frío, el calor. No es lo mismo trabajar aplicando un producto químico en un lugar de frío que en un lugar de calor, donde hay viento, que donde no lo haya, en altura o a nivel del piso, digamos, en un lugar con pendientes o en un lugar plano. Eso si solo miramos el tema de la producción, la aplicación de agroquímicos. El tema medioambiental pesa muchísimo en las máquinas, las máquinas son la tecnología que tenemos en el campo, cada vez es una tecnología más desarrollada, más sofisticada, que requiere una mayor capacitación de la gente que la maneja, que no siempre la tienen, pero al mismo tiempo es una mecanización, cuando uno analiza el parque mecánico agrícola del campo, encuentra un montón de máquinas que ya son obsoletas, que aún más a veces ni siquiera en su diseño original se ha contemplado cuestiones de seguridad que hoy ya no se discuten. Entonces, la mecanización agrícola puede pesar en deterioro de la salud de las personas. Quiero poner foco en algunas cosas que pesan mucho cuando vamos a hablar de riesgo. Una de ellas es que muchos trabajadores en el campo cobran a destajo, o sea, cobrar a destajo significa cobrar en función de la cantidad de algo que uno hizo o algo que uno cosechó, o sea, cobran a destajo los esquiladores, cobran a destajo las personas que por ahí son contratadas para aplicar agroquímicos en un campo, cobran a destajo trabajadores forestales que cobran en función de haber talado una determinada superficie o aplicado una determinada cantidad de hectáreas de un producto químico, etc. En realidad, cuando con ojos prevencionistas tratamos de mirar los riesgos que puede significar ese concepto de cobrar a destajo, cobrar por tanto a los trabajadores, se encuentra con que, bueno, a ver, hemos escuchado en charlas anteriores la ventaja del triple lavado, encarar un triple lavado cuando se acaba, se vacía un envase de agroquímicos. Cuando las personas consideran que tienen que ir a un determinado lugar, que tienen que enjuagarlo, que tienen que agitarlo tres veces, muchas veces nos encontramos, o sea, yo les trato de compartirles realidades que he recogido en los campos. Suman y al final del día dicen, mirá, perdí X tiempo que en realidad no lo estoy cobrando porque estoy lavando el envase. Entonces, muchas veces uno encuentra que se ha organizado mejor, digamos, hay normas de seguridad, pero no necesariamente uno encuentra que siempre se respeten. Entonces, como asesores de las empresas agrarias, como extensionistas que van a ser muchos de ustedes en el campo, prever que son cuestiones sobre las cuales uno tiene que ayudar a ver cómo organizar o cómo seguir de cerca el que realmente las personas hagan o puedan hacer o implementar estas normas de seguridad que ayudan a que haya menos riesgo en su actividad laboral. Bueno, la estacionalidad de, digamos, trabajar en el campo significa trabajar atado también a ciclos biológicos. Entonces, muchas veces termina una actividad de cosecha en un determinado lugar, las personas se quedan sin trabajo y muchas veces migran a otros sectores porque consiguen trabajo en otro sector de actividad. Supónganse, terminan la cosecha de la cebolla en Pedro Luro y consiguen trabajo en el Alto Valle para cosechar fruta. Entonces, eso trae otra connotación importante que es la de las migraciones. Las personas que migran, o sea, cuando ustedes trabajan con empresas que reciben trabajadores migrantes, o sea, gente que viene de otro lugar, hay que analizar mucho cómo son sus condiciones de vida, las condiciones en las que, digamos, los alojan, las condiciones, digamos, cómo tienen organizado su alimentación. Por ejemplo, en la actividad forestal hay mucha gente que va talando montes, migrando de un lugar a otro con condiciones bastante precarias en lo que hace a su vivienda, o sea, a la instalación que las empresas hacen o construyen para que ellos vivan transitoriamente en un lugar o en otro. Bueno, básicamente les diría, hay muchísimo para profundizar en esto, pero no nos dan los tiempos, quiero seguir. Es decir, prevención, o sea, indudablemente cuando hacemos prevención estamos atendiendo a todas las prácticas o medidas que uno pueda encarar en una empresa, implementar en una empresa, atendiendo a las distintas fases productivas, vuelvo a lo que les dije antes, a lo que es tecnología, a lo que son procesos de trabajo y a lo que es la organización en la que se desarrolla el trabajo, que están orientadas a evitar o disminuir los riesgos laborales. Si miramos la tecnología, sería, bueno, máquinas más seguras, agroquímicos menos tóxicos, en la medida que se pueda implementar manejo integrado de plagas para disminuir el uso de los agroquímicos, en lo que hace a los procesos no trabajar contra reloj, tener bien organizada la tarea, tener muy bien capacitada a la gente. A veces la capacitación no viene con la contrapartida de que los empresarios después de la capacitación de la gente ofrezcan los elementos de seguridad adecuados para que las personas realmente puedan trabajar bien y puedan trabajar protegidas. O sea, esa es una incoherencia que muchas veces uno encuentra también y que, bueno, ¿por qué se las vuelco acá? Se las vuelco en aras simplemente de que sea algo que trabajando en el campo le prestemos atención. Si no hacemos prevención, indudablemente en algún momento podemos lamentar situaciones y tener que hacer la reparación de algún daño. Bien. En realidad, esto que yo estoy tratando con ustedes en este momento y que lo estamos mirando desde la Facultad de Agronomía y en aras del desafiarlos a ustedes a que no sea un tema ajeno al ejercicio profesional de ustedes, el mirar las condiciones laborales de la gente, está dentro de un sistema que tiene que ver con el sistema de riesgos del trabajo. En el año 96 fue promulgada esta ley, esta ley que es una ley, no voy a profundizar en ella, simplemente plantearles que pone un foco muy importante en lo que es la prevención, en cómo reducir la siniestralidad que puede ocurrir en los ámbitos de trabajo y en promover mejoras. Es la ley mediante la cual se crea el organismo oficial que es autónomo, digamos, del Ministerio de Trabajo, pero es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, es como si fuera el INTA con Agricultura, digamos, crean la figura jurídica de las aseguradoras de riesgos del trabajo y a partir de ahí, creando o estableciendo en esa normativa responsabilidades compartidas, establece que todos los empleadores tienen la responsabilidad en sus campos de hacer prevención, de atender en lo tecnológico, en lo organizacional, a todo lo que es que no pasen cosas que dañen a las personas que trabajan en la empresa. Evitar los efectos dañosos o todo aquello que pueda generar un daño a los trabajadores, enfermedades o accidentes. Capacitar a su personal, capacitarse ellos mismos, porque en ocasiones a veces uno también ve que los mismos empresarios no manejan muy bien en el tema de riesgos laborales con la tecnología que manejan, y realizar, digamos, disponer que los trabajadores asistan a las convocatorias que hagan las aseguradoras de riesgo del trabajo para los exámenes médicos. La responsabilidad de los empleadores es la de enfrentar lo que signifique económicamente los exámenes preocupacionales, mientras que las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen la responsabilidad de los exámenes periódicos. Los exámenes periódicos, cosa que muchas veces también los empleadores no tienen registrado, digamos, tienen que realizarse según el riesgo al que los trabajadores dentro de las empresas estén expuestos. O sea, no es para todos lo mismo, sino que quienes están expuestos al riesgo de estar sufriendo una posible intoxicación crónica con agroquímicos, bueno, tener los estudios específicos para ese tema. Si tienen un problema, supónganse que trabajan en una planta de silos, expuestos a mucha polución ambiental, los exámenes que correspondan para ver que su capacidad respiratoria no se ve afectada. No siempre sucede eso, cuando uno recorre los campos, no importa la actividad que encuentre, muchas veces percibe que las ART tienen como una rutina, a todos le hacen más o menos los mismos exámenes, y de algún modo pueden pasar daños desapercibidos, consecuencia de riesgos específicos que no son analizados a través de los exámenes médicos. Bueno, las ART tienen a su vez también figura en la normativa, la responsabilidad de asesorar a las empresas para ayudarle a identificar los riesgos y de algún modo orientarlos también para qué medidas implementar o cómo resolver aquellas cosas que son urgentes y no pueden esperar, y aquellas otras que por ahí son de menor riesgo y pueden esperar como para que las empresas se puedan organizar en el tema. Y por parte de los trabajadores, la responsabilidad de respetar las normas de seguridad que establezca como necesaria la empresa, evitar los riesgos previsibles, y acá con esto no quiero que sea interpretado que el trabajador es el responsable de los riesgos que pueda sufrir, sino, digamos, un trabajador es el que mejor conoce en realidad su puesto de trabajo, nadie mejor que él es el que pueda tener el oído hecho para un determinado riesgo de que se rompa una sierra circular en una, supónganse, en una cerradera o en una motosierra. Digamos, desde su puesto de trabajo también tiene la responsabilidad, se identifica la necesidad de mejorar algo, mantener algo, hacer un alto en una determinada actividad para mejorar, no sé, los picos de la pulverizadora en el supuesto caso, o tener que bajar el botalón. O sea, hay cosas en las cuales en el momento de realizar la tarea también tienen una responsabilidad los trabajadores. Y por último, la de asistir a las actividades de capacitación. Las actividades de capacitación son especificadas como muy importantes en materia de riesgos, tanto en esta normativa que les menciono, la ley 24.577, como en este decreto que es el decreto 617 del 97. ¿Cuál es la importancia enorme de este decreto? Hasta que sale la ley de riesgos del trabajo y se promulga esto un año después, en 1997, no teníamos reglamentado a la ley de higiene y seguridad, si digo bien, en materia de riesgos agrícolas. Yo, en cierto modo, participé en parte de la elaboración de este decreto. En realidad, cuando fue promulgado, era una cosa que se sabía que teníamos que seguir trabajando y me parece que no hubo cambios. O sea, lo que salió en ese momento en el año 97 es lo que está hoy. Hay mucho para perfeccionar en este decreto 617, que es, digamos, yo lo llamaría como incompleto, que le falta todavía seguir siendo perfeccionado, completado, etcétera. Pero en realidad no había nada antes de esto. Y si las empresas miran este decreto y quieren implementar adecuadamente lo que encuentra que tiene que cumplir en este decreto, le ayuda a ordenar muchísimo en materia de riesgos a, digamos, la empresa que maneje. No importa si estamos hablando de la actividad agrícola, ganadera o forestal. Yo les muestro acá un montón de fotos de distintas actividades agrícolas, ganaderas y forestales, porque este decreto las toca. Habla de plantas de silos, habla de cómo prevenir riesgos en la mecanización, habla de cómo prevenir riesgos en actividades intensivas y extensivas, en el manejo de la mecanización, y también le da mucha fuerza a todo lo que tiene que ver con la capacitación. Bien, si la capacitación es tan clave, profundicemos un poquito, sobre todo, bueno, dado que en este momento estamos en una facultad y desde la facultad también el tema de capacitación es un fuerte que tenemos que atender. Bueno, la capacitación tiene que atender que muchas veces hay desconocimiento del riesgo o un mal conocimiento. O sea, no todas las... A ver, hay cosas... Hay distintos niveles de decisiones, están niveles gubernamentales, niveles empresarios, niveles académicos, niveles de la gente que concretamente trabaja en el campo. Respetando que hay distintas responsabilidades y que, bueno, para algunos decir tengo desconocimiento del riesgo no es válido, tiene que asumir la responsabilidad que le cabe, suponiendo que sea un funcionario público que toca este tema. Pero es una realidad. A veces uno encuentra que hay desconocimiento del riesgo. A mí me ha sucedido, por ejemplo, en una ocasión, con un grupo de productores que me pidieron una charla para sus trabajadores un día y me dijeron el día anterior, era un grupo CREA, nos querríamos juntar todos los productores para que nos cuentes brevemente de qué les vas a hablar. Entonces, cuando charlando, íbamos a hablar del tema de agroquímicos, cuando charlando se habló de la importancia de que los envases, los bidones de agroquímicos en los depósitos estén sobre tarimas, cosas que ustedes han visto en charlas anteriores, la esposa de uno de los productores que también asistía a la charla dijo, ay, no haber sabido eso con anterioridad, dice, porque yo tengo tres chicos y mis chicos en verano hacen balsas con las tarimas, o sea, ubican los palets, ¿no? Con los palets en la pileta de natación y se pasan el verano flotando arriba de esas balsas que construyen. Entonces, bueno, el que no sabe es como el que no ve. Esa mujer posiblemente ese verano no les habrá permitido a los chicos poner los palets. Lo cuento simplemente como anécdota, o sea, no hace a los riesgos del trabajador esto, pero habla a que a veces hay desconocimiento del riesgo. A veces tengo conocimiento del riesgo, pero no sé qué norma implementar o cómo hacer para que la gente implemente determinadas normas. En ocasiones, digamos, se las comento porque son cosas que también a lo mejor tenemos que bajar el lenguaje, tenemos que charlarlo con los empresarios. Por otro lado, he encontrado muchos problemas de comunicación y de comprensión. Cuando hablamos de agroquímicos, hablamos, a ver, me critico yo, muy desde lo académico. Después les voy a compartir lo que me ha pasado en una ocasión trabajando en misiones, va, estando en misiones charlando con trabajadores tabacaleros. Pero, bueno, lo tengo en una filmina así que lo digo luego. Hay problemas de comunicación. A veces hablamos en difícil. Para la gente que muchas veces creemos que porque las cosas están escritas en un marbete, o sea, en la etiqueta de un envase, lo entienden. Y a veces estamos hablando con personas que no tienen una lectoescritura buena. Aún más, a veces ni siquiera tienen una lectoescritura y se les da la responsabilidad de trabajar con agroquímicos. Cuando trabajamos con agroquímicos, no podemos perder de vista de que tenemos, a ver, gente que está muy formada, gente que a lo mejor es un contratista que trabaja con un grupo de gente muy capacitado, con buenas máquinas. Pero hay todo un espectro a lo largo de nuestro país, incluso de actividades en muchas economías regionales, uno encuentra que el tema de los agroquímicos está puesto en manos de personas que no tienen formación, que no tienen incluso la posibilidad de profundizar en todo aquello en lo cual nosotros, desde lo académico, desde este ámbito, y digamos por la formación que hemos tenido, consideramos que ya están los marbetes. Y descansamos en eso cuando en realidad tenemos que poner una luz roja muy grande porque la gente no necesariamente entiende lo que dicen los marbetes. O ni siquiera, no lo entiende o no lo puede entender, está limitado. Y después otro tema muy importante es cuando las personas se acostumbraron a trabajar implementando una mala práctica, digamos, o una norma que no es la correcta, pero se acostumbró a trabajar así o heredó, digamos, ese saber de un padre o de algún mayor, pero se acostumbró a trabajar de ese modo. Cuando uno viene y pretende cambiar una rutina de trabajo, es muy difícil que la cambie. Entonces, mi convocatoria a ustedes es no descansen en que ustedes lo dijeron, sigan mirando cómo se hacen las cosas porque esto se lo digo no solo para la actividad de los agroquímicos, se lo digo para el manejo ganadero, se lo digo cuando la gente incorporó una rutina de trabajo, es muy difícil a veces que la cambie. Le cuesta cambiarlo, es más natural volver a lo que siempre hizo. Bueno, nada, esto simplemente para decirles que cuando uno lee en las revistas, en los diarios, hacia dónde vamos, vamos hacia un mundo que tiene mercados competitivos, mercados que exigen hoy en día muchas normas y nos exigen, por ejemplo, producir con calidad, o sea, asegurar que si estamos hablando de productos que se van a consumir, esos productos de calidad no tengan riesgo para la salud de las personas, no intoxiquen, no tengan residuos químicos. Y estamos hablando, cuando hablamos de calidad no solo es de alimentos, puede ser de madera, puede ser de lana, responder a lo que realmente la gente está necesitando. Cuando hablamos de calidad, bueno, puede ser responder con calidad para un alimento de celíacos, si tiene gluten de trigo de centeno no va a responder a las normas de calidad que me están pidiendo. Pero simultáneamente nos piden que en aquellos lugares donde se producen esos productos de calidad, seamos respetuosos con el ambiente. Y aparecen montones de protocolos de calidad y protocolos de buenas prácticas, concretamente para el tema ambiental también. Más allá de las normas ISO, que son un paso más allá. También le dan mucho peso a todo lo que es equidad y responsabilidad social, donde entra con fuerza las condiciones laborales. O sea, hoy en día, a ver, alguien va a pedir un crédito a un banco mundial o a un banco internacional y le van a venir a mirar cómo produce y cuáles son las condiciones laborales de la gente en el campo. Eso es ya una realidad. Entonces, también como profesionales del agro se van a encontrar en algún momento, tal vez, con el sector tabacalero, con el sector forestal, empresas que tienen que responder cumpliendo determinados protocolos y le van a pedir a ustedes concretamente qué tengo que hacer en materia de salud y seguridad laboral. Y después el otro tema es el del bienestar animal. Cuando trabajamos en los campos con bienestar animal, normalmente estamos coadyuvando a una mejora en las condiciones de las personas, las condiciones laborales. Los animales tranquilos significan menos riesgo también para las personas. Bueno, esto simplemente para decirles que los protocolos de buenas prácticas que hoy hay circulando para el sector forestal, para el sector agrícola, para el sector de producción de soja, tocan concretamente que hay que cumplir condiciones de trabajo, atender a las condiciones de trabajo y de vida de las personas, a la identificación de los riesgos, tener al personal asegurado y ese aseguramiento que realmente signifique no solo, bueno, que los empresarios sienten, yo ya me afilé a una RT, el problema es un problema de la RT, en realidad la RT junto con ellos tienen que ayudar a resolver las cuestiones que hacen a las mejoras de las condiciones laborales. Con respecto al uso de agroquímicos, todos estos protocolos de buenas prácticas ponen mucho foco. Tratar de evitar usar agroquímicos, tratar de volcarse al manejo integrado de plagas, si se usan agroquímicos que sean los menos tóxicos, los aprobados por la legislación para ser usados. Hacer adecuada disposición de los envases vacíos, que tengan políticas de salud y seguridad, bueno, documentos y registro, todo lo que tiene que ver con el tema de trazabilidad muy fuerte en este tema. Bueno, no quiero profundizar luego, porque no quiero tampoco robarle tiempo a Carlos, que continúa luego con la exposición, pero básicamente plantearles, RTRS es un estándar para soja responsable, se llama, o soja sustentable, que también le pone mucho peso a las cuestiones que tocan los riesgos laborales y las condiciones laborales. El FCC, el Forest Stewardship Council, es también un estándar para el sector forestal, que le pone mucha atención a la cuestión ambiental y de los trabajadores. O sea, en definitiva, muy brevemente plantearles, es una cosa no que se viene, que ya está, y entonces, bueno, por ahí, a la luz de estos procedimientos que se les están exigiendo a las empresas, les toca en algún momento trabajar en cuestiones que hacen a la prevención de los riesgos. Bueno, esto es un poco más. Profundizando un poco o sintetizando, tenemos un marco legal nuevo, este decreto 617 del año 97, que reglamenta en materia de higiene y seguridad a la agricultura. Tenemos protocolos que algunas empresas para entrar a Estados Unidos o a las góndolas de los supermercados de Europa tienen que cumplir, como son Global Gap, Europe Gap, RTRS. Entonces, bueno, ahí hay otros protocolos también certificables, el FSC, etcétera. Y después, bueno, una tendencia a que haya un mayor liderazgo en las empresas, un prestar más atención a las condiciones de los trabajadores, a la capacitación de la gente en materia de riesgo, al trabajo en equipo y al escuchar al trabajador que, como les decía antes, es el mejor conocedor para también colaborar en lo que hace a las mejoras de las condiciones de trabajo o en su puesto de trabajo, el mejor conocedor de lo que él hace. Bueno. Y cierro con dos o tres filminas más que tocan un tema que a mí me preocupa muchísimo y es algo, en cierto modo, les dije antes, es el de, ustedes puede ser que sean extensionistas, puede ser que trabajen en otras cuestiones en los campos, pero de algún modo siempre van a ser comunicadores de lo que saben, de lo que quieren que se haga bien. También, cuando queremos hacer extensión o cuando queremos comunicar en cuestiones que tocan el tema de los agroquímicos, tenemos que preguntarnos qué y cómo lo vamos a transmitir, quién nos va a escuchar, o sea, quién va a recibir ese mensaje. ¿Es una persona formada? ¿Es una persona que no tiene final de lectoescritura? ¿Es una persona que nos tenemos que quedar tranquilos que con lo que le decimos va a implementar luego las normas adecuadamente? ¿Le damos espacio a la gente cuando vamos a ir a hablar de prevención de riesgos o de normas seguras de trabajo a las personas que están trabajando? Bueno. Yo quiero, con esta filmina, que es la última y ya cierro, compartirles algunas cosas que a mí me ha tocado escuchar. En una ocasión recorrí varios establecimientos de productores tabacaleros en la provincia de Misiones. O sea, fue una actividad que me pidieron desde la facultad y que yo estuve trabajando con ellos. Recorriendo varios de los campos encontré que tenían en los depósitos de agroquímicos que ellos tenían, todos tenían pegado esta etiqueta que decía TAS y tenía un número de teléfono y decía 24 horas. ¿La han visto ustedes? ¿Alguno de ustedes tiene campo? ¿Alguno lo conocen? ¿Saben de qué se trata? ¿Podrían contarlo? Bueno. Lo mismo me parece, son los campos. Todos tenían eso, que había sido entregado por la empresa que les compraba el tabaco. Eran todos trabajadores minifundistas, tabacaleros. Y la empresa que compraba el tabaco por un requerimiento de la casa matriz de esa empresa, les había facilitado una información para que si ellos sufrían alguna intoxicación, supieran a quién llamar para que les diera una mano según el producto que estaban usando, el principio activo que habían aplicado, qué medida de prevención tenía que tomar el médico que los atendiese. Bueno, pues como extensionistas que tenía la empresa que superaban, les diría el número de 100, nadie había aclarado eso, no había ninguna persona que supiera para qué servía esa etiqueta que le habían puesto en el depósito agroquímico, así que aún más, viene con todos los envases de agroquímicos. En otra ocasión, dando una charla, yo hablaba de principio activo y después hablé de dosis o de marbete, no sé en qué orden se dio la cosa, pero en un momento dado un trabajador me pidió si podía preguntarme a qué me refería yo cuando decía dosis. Bien, al mismo tiempo que traté de bajar mi lenguaje a algo que él pudiese entender, porque en ese momento me vino a la luz que lo que para mí es dosis, y no se discuten, lo tengo clarísimo, él no sabía qué era. Entonces, más allá de tratar de bajarlo a un lenguaje de la cantidad de, etcétera, tuve claridad de que esa persona no respetaba la dosis y que posiblemente, así como él se animó a preguntarla, había muchos a la par de él que posiblemente tampoco sabían lo que era dosis. ¿Por qué les estoy tirando todo esto? Porque descansamos mucho, es que está el mensaje en el envase del agroquímico, descansamos mucho en este tema, está la banda de color de toxicidad abajo, o sea, está clarísimo, amarillos, rojos, verdes, azul. ¿Para todos está claro? ¿Para ellos está claro? Bueno, los pictogramas, estos dibujitos que normalmente encontramos en los envases de los agroquímicos, ¿está muy claro? Yo les voy a compartir algo. El gerente de una empresa que fabricaba agroquímicos en una capacitación que hicimos, me dijo, viendo este pictograma, es la primera vez que lo veo. Entonces, nada contra el gerente, nunca le prestó atención, nadie llamó, pero digamos, lo que quiero compartir con ustedes, y ya cierro con esto, es que, ojo con los mensajes que damos, estamos hablando de prevención de riesgos, estamos hablando de trabajo seguro, estamos hablando de la salud de los trabajadores, somos o vamos a ser profesionales del agro, no perder nunca de vista la responsabilidad que tenemos frente a esta realidad. Muchas de las personas que trabajan con agroquímicos no tienen claridad, a menos que uno se los explique, sobre estas cuestiones. O sea, concretamente sobre lo que les estoy poniendo acá. Bueno, nada, ahora agradecerles que hayan venido, lamento me hubiera encantado compartir con más gente, pero sé que es una semana de exámenes, de parciales. Entonces, simplemente convocarlos a que, digamos, el espíritu que estamos queriendo volcar en estas charlas sea algo que a ustedes los acompañe, asuman la responsabilidad que como profesionales van a tener. Y bueno, que en el ejército... Es un tema que años atrás, yo me acuerdo cuando... Yo hace muchos años que estoy vinculada al tema. Uno encontraba que los empresarios no querían hablar del tema. Decían, mira, es cierto lo que vos decís, pero mejor con la gente no. Eso ha cambiado. Gracias a Dios eso ha cambiado y muchos empleadores contratan capacitaciones o mandan a sus trabajadores a charlas donde se habla de los riesgos. Y bueno, eso es un paso adelante muy grande. Hay normativas, hay que ayudar también a que esa normativa se pueda implementar bien. Bueno, nada, agradecerles la presencia. Bueno, buenas tardes a los que no saludé antes. Yo soy Carlos Baca y voy a hablar... Me interesa decir desde dónde voy a hablar. Voy a hablar desde muchos años de práctica concreta en trabajo rural, trabajando justamente en evitar que los trabajadores trabajen en malas condiciones, en que se accidenten y en que tengan enfermedades. Con suerte diversa. Pero quiero hablar de esa realidad concreta, en la realidad que vamos a tener que operar. Y como estoy en el marco de un seminario de buenas prácticas agrícolas, voy a hablar de eso, de las buenas prácticas de aplicación. En realidad debo decir que ha existido muchos cursos de buenas prácticas de aplicación, ninguno de ellos tenía que ver ni con los trabajadores, ni con la población que iba a recibir los agroquímicos. Los cursos de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de aplicación tienen que ver con la calidad de aplicación. Entonces me parece que tenemos que empezar a meter el tema de decir, estamos hablando de productos que estamos aplicando y que después van a tener efectos sobre la salud de los trabajadores y sobre la salud colectiva. De la región que estamos usando estos productos. Entonces, lo de buenas prácticas se empieza a relativizar. Y cuando hablamos de salud, no es una salud individual, es una salud socioambiental. Así creo que es, ¿no? Entonces, algunas consideraciones. La actividad ya anabundó, la actividad es diversa y es cambiante. Por supuesto que el clima y la humanidad también es diversa y es cambiante. Yo soy vergónomo y alguna de las cosas que nos enseñan fuertemente es que esto de Taylor, que existe el hombre promedio, es mentira. Y que los problemas vos te los encontraba justamente en la variabilidad. Y cómo resolver aquellas cosas que no estaban normadas. Yo siempre digo que está bien esto de las normas, pero tengo tres hijas y a ninguna le pondría jamás norma porque todo el mundo las viola. Es decir, las escriben y las violan todos. Entonces, hablemos de la realidad concreta y además es imposible poner en una norma todas las situaciones porque hay tal variabilidad en las situaciones reales que uno no puede escribir la Biblia para decir qué tipo de pico tiene que usar. Digo, estamos hablando de que es variable, la humanidad es variable el clima. ¿Y de qué estamos hablando? Se trata de hablar de biodiversidad, cómo mantener biodiversidad con la población humana adentro de esa biodiversidad, como integrantes de esa biodiversidad. Y alguna de las cosas desde las cuales también hablo, hablo desde el principio precautorio. Yo cuando no sé el daño que puede ocasionar algo porque no se ha estudiado suficientemente, trato de no usarlo. Este principio precautorio además ya está establecido constitucionalmente antes que todo esto de las buenas prácticas y de las normas y todo eso. El principio precautorio está establecido en la Ley General de Ambiente de la Argentina. Bien. ¿De qué estamos hablando? De toda la población rural, de toda la población de la interfase, de toda la población urbana. Y voy dando ejemplos. Me ha tocado, por ejemplo, medir contenido de endosulfán en la terraza de la Facultad de la Ingeniería Química de la ciudad de Santa Fe. Entonces uno dice, estaban cerca los cultivos, cultivos, ¿a qué respondían a las LERAP? ¿A qué respondían a la distancia de aplicación? No. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que tenemos que hablar cuando hablamos de buenas prácticas. Siempre hablamos de la deriva primaria. Y tenemos que hablar de la deriva primaria, de la deriva secundaria, de la deriva terciaria. Por eso pude medir endosulfán en medio de la terraza de la Facultad de Ingeniería Química de la ciudad de Santa Fe. Algunas obligaciones. Cuando estamos hablando de la población en general, no estamos hablando ya de trabajadores sanos en edades entre 18 y 60 años, o 65 años, o 58 años en el medio rural, o 70, macro y mediante. Digo, estamos hablando de todos. Es decir, estamos hablando de niños, de jóvenes, de viejos, de sanos, de enfermos, y a todos ellos tenemos obligación de proteger. Porque nosotros estamos introduciendo en la naturaleza algo que no estaba en la naturaleza. En consecuencia, estamos modificando condiciones de salud, tenemos que pensar que no todos van a estar sanos de los que estén recibiendo esas dosis. Bueno, por hablar de dimensiones, digo, estamos hablando de 30 millones de hectáreas, 300 millones de litros de agroquímicos. Estos no son datos míos, son datos de Cazafe. Y la población involucrada que vive en esas zonas, o la población que puede ser blanco en términos de un estudio epidemiológico, es alrededor de 12 millones de personas. Entonces, estamos empezando a hablar de estudios epidemiológicos ambientales. Y recomiendo a los profesionales de esta casa que lean de todo. Algún estudio muy interesante, por ejemplo, es el estudio epidemiológico de Montemais, del 2014. Esos estudios epidemiológicos empiezan a ser georreferenciados sobre poblaciones. Y no son estadísticas en el sentido convencional. No son cosas que dicen, no tienen ninguna validez porque no están los casos control. Claro, cuando vos tenés esta cantidad de hectáreas, esta cantidad de habitantes involucrados, es difícil encontrar casos control. Porque casi todos son blancos. Bien, hay varios estudios de este tipo. Este conjunto de filminas igual lo dejo acá. Primer tema, el aplicador. El aplicador. Para mí el aplicador es la primera barrera. Es decir, el aplicador es un trabajador a destajo. Y lo que dijo Ana es tan real que si a mí me importa el medio ambiente y me importa que hagan el triple lavado, lo pago. Pero no lo pagan. Entonces, cuando a alguien le pagan por hectárea, ¿qué quieren? Que vaya a hacer gimnasia gratis y pierda de ganarguita en una hectárea que está fumigando? No lo hacen. Y tienen razón en no hacerlo. ¿Por qué no se los pagan? Y esto es como cuando uno va al psicólogo y dice, bueno, mire, si no me quiere pagar, en realidad usted no se quiere hacer cargo de sí mismo. Entonces, yo lo que digo es, si yo, en mis buenas prácticas agrícolas, le estoy diciendo que el triple lavado es muy importante, pero por la duda no te lo pago, es cuanto menos un mensaje esquizofrénico. Digo, además, ese primer expuesto es un evento sentinela. Podríamos tener los exámenes periódicos de los aplicadores y saber qué es lo que pasa primero con ellos. No los tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos exámenes periódicos siquiera que tengan que ver con agroquímicos seriamente. Tenemos solamente los exámenes sobre efectos agudos. Y además, para los exámenes periódicos, los órganos clorados no existen en la Argentina y de esto vamos a hablar. Entonces, digo, podemos hacer exámenes médicos o podemos hacer epidemiología laboral. Nada de esto hay hecho realmente. Digo, cuando hablo de exposiciones, cuando hablo de concentraciones ambientales y en función de eso digo, usen este o tal otro elemento de protección personal, puedo agarrar a cualquier vendedor y vamos a hablar claramente. Vamos a nombrar más de dos marcas para no incurrir en algún delito social, digamos. 3M, MSA, Drager. Tres marcas pusimos, como en cualquier licitación. ¿Qué dice cualquier guía de protección respiratoria? Dice, tome la concentración esperada del contaminante en el ambiente, fíjese cuál es el límite de concentración establecido para esa sustancia como un parámetro entre salud y enfermedad, fíjese el riesgo vapor y en función de eso determina el factor de protección que le va a decir que es un barbijo, es una máscara, es una semimáscara o es un equipo respiratorio autónomo. No hay una sola medición de agroquímicos en aire en aplicaciones en la Argentina. No hay una. Entonces acá resulta que sí nos va al principio precautorio. Le damos tal cosa por las dudas. Porque no lo dimos con ningún criterio científico que diga, usted está expuesto a estas condiciones, tiene un riesgo de estas sustancias de tal característica, tiene que usar esta protección. Digo, acá hay un individuo con una serie de elementos de protección personal. El otro tema es, cuando yo llego a la protección personal fracasé en todo lo demás. Esto cualquiera que hace higiene y salud lo sabe. Si yo tengo que ir y no pude, eliminar el contaminante en la fuente, primero eliminar el contaminante, eliminar en la fuente, evitar la transmisión y llegué a la protección personal, es que fallé en todos los pasos anteriores. Esto está establecido hasta en la propia legislación argentina. Es decir, como fallé en todos los pasos anteriores, voy y le entrego un elemento de protección personal y después le digo, yo te lo di, no lo querés usar. Pero yo también le di el agroquímico con que va a trabajar. Entonces yo lo que digo, si vamos a hacer buenas prácticas agrícolas, pongámonos los pantalones largos, si no, no estamos hablando de buenas prácticas agrícolas, estamos hablando de otras cosas. Y hay muchas cosas de las que dejamos de hablar. Digo, el equipo, para hablar rápidamente, el aplicador, el equipo. Primero no ingresan al pueblo. Segundo, vamos a ver algunas cosas. Es inaceptable tener buenas prácticas agrícolas cuando la cabina son los aplicadores. Por más que le pongan lo que le pongan. Porque los trabajadores no son ni astronautas ni árboles de Navidad. Entonces, alguien no puede estar aplicando sin cabina. Las aplicaciones sin cabina no pueden existir en las buenas prácticas agrícolas. Ahora, avancemos un poquito. Digo, ¿qué cabina, no? Bueno, esto es porque algún profesional demuestra cómo debe hacerse y el agroquímico siempre respeta a los profesionales. Digo, ¿qué cabina? Digo, acá, ¿qué me pasó? No tengo GPS. No le doy un mapa de aplicación. Un tipo está tan apurado, trabaja tan a destajo, quiere cubrir tantas hectáreas que lo agarra a la nochecita y se cae en una cava. ¿Y el plano? ¿Y el GPS? ¿Y la agricultura de precisión? ¿Dónde estaba todo eso? Como ven, la máquina no es de un pobre tón. Aún no tenemos detección de riesgos eléctricos a distancias. De una línea. Y tengo varias muertes de eso. Entre ellos, lamentablemente, un técnico de PLA reparando una máquina. Entonces, en la construcción, cualquiera sabe que puede llevar un aparatito y lo pasa por una pared, escanea la pared y dice, che, guarda, acá no metas el cortafierro porque acá hay una tensión eléctrica que te vas a electrocutar. Nosotros asperjamos sobre 30 millones de hectáreas y no podemos poner en la punta de la LIN un detector de tensión a distancia. es que miramos de otro lugar. Digo, sobre los equipos que propongo. Aprobación anual de condiciones operativas, calibración por campaña, protocolo de impacto. ¿En qué condiciones? ¿Qué cosas mira una pulverizadora? Si una pulverizadora puede salir o no, si puede salir a pulverizar o no. En fin. Los envases. Este es todo un tema bien interesante. Digo, el triple lavado. Bien. Si el triple lavado se hace una paritaria ahí en Iram, entonces se saca una norma para decir que el triple lavado convierte a algo que tenía o que era considerado un residuo peligroso en algo que no es un residuo peligroso, simplemente por ese mecanismo triple lavado. Yo digo, si yo quiero demostrar que un residuo peligroso dejó de ser peligroso y era líquido, hago un ensayo del exibiado de ese envase dentro de la categoría I4 que es la de agroquímicos y con ese ensayo del exibiado digo, señor, efectivamente, esto que tenía, clorpirifo, ya no tiene nada. Y no saco un conjunto de fotos y digo, el 99, 98% de los casos del triple lavado es absolutamente eficiente porque estoy mintiendo. Y no puedo hacer unas buenas prácticas sobre no hablar de los temas. Tengo que hablarlos a fondo. O los resuelvo o no puedo seguir hablando de buenas prácticas. Y lo que yo estoy diciendo, no puedo seguir hablando de un modelo agrícola que no se cuestiona estas cosas y que no les va dando solución y que no convive con otros modelos porque este es un problema de fondo. Bueno, la concentración en aire más grande que yo medí de un agroquímico lo medí justamente, esto es en la provincia de Corrientes, en una compactadora de envases. Ahí me di la concentración más grande, aún más alta que en la aplicación. Yo la medí con una bomba personal, con un tubo especial para medición de agroquímicos y después la tuve que desolver en un laboratorio. El producto. En forma genérica. Algunas cosas del producto. Todo el mundo sabe cómo se eligen los productos. Pasamos por la guía de Cazaf y digo, siempre pidan la hoja de seguridad y vamos a ver algunas cosas. Esta es la cadena de responsabilidades en agroquímicos. Se nazan, ingeniero agrónomo y el aplicador. No es el aplicador solamente. Digo, acá tengo las clasificaciones toxicológicas. Esto es solo para accidentes y prácticamente para derrames o para accidentes ambientales. Esto es solo efectos agudos. ¿Por qué no se habla de los efectos a mediano y largo plazo de los agroquímicos? Porque no se puede hablar. Por eso no se habla. Y por eso no están los marbetes. Y por eso en las hojas de seguridad dicen cosas tan lavadas como posiblemente algunas ratas amigas de mi papá no reaccionaron. Y esto es poco serio. Lo que sí sería serio es hacer un análisis de los productos y decir, che, en la Argentina es muy caro esto, pones a estudiar si tal cosa o tal otra. No hace falta tanto. Hace falta entrar, por ejemplo, a alguna organización internacional, a la OMS y a la IARC, ponen el número cash del agroquímico, buscar el agroquímico y decir, che, parece que este es carcinógeno, parece que este es tratogénico, parece que este es mutagénico, parece que este es disruptor endócrino. Y ya lo sabemos antes. Entonces podemos hacer prevención. O cuál es la prevención frente a estos productos. Ponerle pico de cono 120, gota gruesa, que no derive mucho. La prevención frente a algo que no responde a criterios estadísticos, que no se puede fijar un límite, que éticamente no puede haber un límite sobre un producto de estas características es sacarlo del registro. Eso es lo que corresponde hacer con un producto comprobadamente cancerígeno, con un producto comprobadamente teratogénico. La discusión va a ser, en la industria también se usan, sí, 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 pero yo no vi que en la industria dijera, por ejemplo, un producto cancerígeno que también tengo que buscarlo reemplazo yo como prevencionista. Dije, no, ¿para qué lo va a poner dentro de una cañería que no tenga contacto con nadie? Manejélo en piletones. ¿Se entiende? Es decir, cuando estamos hablando de un medio ambiente que es totalmente abierto y de la deriva en estas características, ojo, con esas consideraciones de decir, bueno, si no hablamos seguramente no es cancerígeno. Entonces, además, hay una falacia popularmente difundida y que la superintendencia de riesgo de trabajo también se la tragó, que no se usan órganos cloros en la Argentina y que hace tiempo que están prohibidos. Cualquiera de ustedes que trabaja en el medio rural estos productos los conoce. Y digo, ¿y qué van a decir con este tipo de cosas cuando tengan que montar los agroquímicos en el sistema globalmente armonizado? Que tiene obligación de poner en el propio envase que un producto es cancerígeno. Cosa que no dice Belmar Vete. Evaluación de riesgo. Antes hablaron, digo, peligro, una sustancia es por sí peligrosa una característica de la sustancia y riesgo siempre está asociado a una probabilidad. Ahora, en un manual de buenas prácticas yo me encuentro con esto. El riesgo toxicológico es el grado de toxicidad por el nivel de contacto. No entiendo muy bien, no sé si se refiere a amigos con derecho a contacto o a amigas con derecho a contacto. ¿De qué está hablando con esto del nivel de contacto? ¿Qué es el nivel de contacto? La toxicidad, de cualquier manera, sigue siendo la toxicidad aguda, la que no tiene los efectos en menor largo plazo. Señores, los quilombos en los pueblos de provincia de Buenos Aires, de provincia de Santa Fe y de provincia de Córdoba los tenemos con los efectos en menor largo plazo. No tenemos quejas porque a alguien se le cayó a Tracini y se le irritó la piel. Entonces, o tomamos los temas o decimos nos dedicamos a otra profesión. Bien. Algunos indicadores. Yo tomé 1990, 2012, porque después del 2012 Cazafe no publica información, digamos, sistematizada. Entonces, tomé estos datos, estos dos periodos suficientemente largos para que... Y fíjense, la exposición en kilos por habitante a algún indicador al final me da 7.71. La intoxicación, la tasa de cada 100.000 habitantes me da 1.58. Bien. La media mundial de kilos por habitante es 0.6. La nuestra es 7.71. Pasamos de una población de 32 millones de 92 a 41 millones ahora. ¿Sí? El consumo de agroquímicos pasa, digamos, de 37 millones de litros kilos a 317. ¿Hectáreas cultivadas habrán crecido en la misma proporción? No, solo un 50%, de 20 a 30. Producción de 37 a 90 en millones de toneladas. Estamos hablando de cereales y la ginosas. Kilos por hectárea, ahí sí se ve algún aumento de reindex. El uso de agroquímicos iba a ser la única explicación de aumento de reindex. No. Pero hay que estudiarlo un poco más a fondo. Entonces, yo digo, ¿qué me pasa? Aumentó a 7.71 y la tasa igual sigue siendo baja. Voy a la OPS y la OPS que me dice, cada caso notificado tiene 80 a 99 casos sin notificar. Y esto lo vi, estando en la provincia de Santa Fe, no se notifican ni siquiera los accidentes con agroquímicos. La tasa de notificación es bajísima. Algunos productos. Esto es un endosulfán. ¿Ve? Porque esto me pasó que yo estaba haciendo una capacitación de esas con buena comunicación y qué sé yo, que aprendí de Ana cuando hice el curso y cuando voy al lugar el tipo atiende todo eso y me dice, pero ingeniero, quédese tranquilo si yo uso el endosulfán verde. ¿Cómo usa el endosulfán verde? Sí, uso el endosulfán verde. Bueno, vamos al garfón y mostrámelo. Y me lo mostró. Entonces yo encontré endosulfán verde, endosulfán rojo y endosulfán amarillo. Esto sí, no puede ser, me voy al registro de Senasa. Esto es una vergüenza, lo han pintado acá. Esto es venado tuerto, son unos truchos, pintaron el endosulfán y venado tuerto. Entonces me voy al registro de Senasa. Endosulfán, concentración todo el 35, la mayoría de ellos solución líquida, rojo, amarillo, azul y verde. Dije, la pucha. ¿Qué pasará en el laboratorio? ¿Cuáles serán las diferencias de estos endosulfanes? Y esto es el registro de Senasa. Entonces digo, che, la guerra es un tema muy importante para dejarla solo en manos de militares. Bayer sale y dice, la ciencia avanza hacia formulaciones más seguras y aceptamos esos cambios. ¿Cuántos años tuvo por investigar? Bayer carece de recursos para investigar lo que pasa con el endosulfán. la información y la capacitación. Yo quiero varias informaciones y que manejen varias informaciones. Quiero que manejen, por supuesto, la Ojo, ficha de seguridad, el Marbete, la ficha de actuación en emergencia, que consulten a la EPA, le hacen un plan de trabajo con determinados agroquímicos para un cultivo. Lo peinan con la EPA y la EPA le dice, este es cancerígeno, este es tratogénico. Entonces dicen, che, salí, cambiá, andá a buscar. Vamos a buscar un producto alternativo que tenga el mismo tipo de rinde o a lo mejor rindes menores, pero que no me provoque estas caídas de rindes hacia la población circundante porque me está generando un problema de mediano y largo plazo. Es decir, que tengo, recurro a la OMS, recurro a la IARC, recurro a la Unión Europea, tengo el principio precautorio y tengo el consentimiento previo consentido. Digo, yo, si te encuentro que un producto está prohibido en Finlandia y no voy a encargar un terrible estudio del laboratorio acá. Yo digo, che, que son tontos los finlandeses. Mirá vos, el cannabis está permitido y este está prohibido. Entonces, lo tengo yo prohibido acá también preventivamente. Digo, en una capacitación que asistí a una de las cámaras de vendedores de agroquímicos, de agroquímicos, encontré todo esto. Entonces, seguí y miraba, me di cuenta que, por ejemplo, si yo quiero ver el periodo de reingreso, hablando en criollo, cagué la fruta porque acá no está, ¿no es cierto? Entonces, mis ingenieros pueden entrar como quieren porque son ingenieros, además, el agroquímico los respeta y levantan la tarjeta hidrosensibles y todo. Ahora, cuando yo veo este agroquímico así, con toda la información, con estos jeroglíficos que ponen abajo y demás, yo la verdad que el primer pictograma que decía Ana que el gerente no conocía, yo la verdad la primera vez que lo vi me iba a medio de caer en cana porque es todo un enrejado y un tipo adentro. Entonces, dije, voy a ver la hoja de seguridad. Fungicida, comet, y me voy a la empresa y pido la hoja de seguridad y la de máximo nivel. Mirá vos, che, posibles efectos cancerígenos. ¿Y por qué no lo decía en el Marbeté? Y si vos me das una capacitación convocada, así, qué sé yo, y no me contás que es cancerígeno, ¿qué tal? Está medio de moda esto que uno dice parte de la verdad pero es verdad y no está mintiendo sino dice todo y qué sé yo. Bueno, son consideraciones, ¿no? Son consideraciones sobre todo que tienen que ver con la ética. Entonces, quiero que se estudie todos los productos estos efectos y que se estudie a fondo. O paso rápido simplemente. ¿Por qué quiero el sistema global entermonizado? Porque plantea la obligación de poner el símbolo en todos los envases y dice el producto es cancerígeno. Entonces, yo ya sé, tengo ganas de trabajar con cancerígeno, bueno, o puedo hacer retención de tarea, decir, a mí no me gusta trabajar con cancerígeno y sabe, tampoco me gusta, menos me gusta tirárselo a mis nietos y a mis vecinos y a los que están allá lejos. Bien, hay algunos agroecnidos cancerígenos, lo dice la EPA, no lo estoy diciendo yo, no, la EPA dice, miren, todos estos, ¿se usan en la Argentina? Sí, se usan, se usan. Acefato, Alaclor, Fipronil. Ahora, ¿qué pasa? Y vos agarrás a un trabajador y dicen, yo, Fipronil no uso, nosotros lo que usamos es bastante bueno, acá el CLAP. El CLAP anda bien. ¿Y qué es el CLAP? No tengo ni idea, pero usted sabe que voltea, eso me gusta a mí, que voltea todo. Bueno, seguimos. Otra fuente, YARC-OMS. Son organismos internacionales. Uno dice, ¿puedo mantener las prácticas agrícolas tal cual están y no hablar de los efectos en medio largo plazo? Y sí, pero yo pediría que disuelvan a las Naciones Unidas. Que la disuelvan. Disuelven a las Naciones Unidas y hacemos lo que venimos haciendo. No hay ningún problema. Ahora, si yo tengo organismos internacionales, si tengo acuerdos internacionales, tengo organismos que se dedican a esta investigación y que además que tienen las presiones que sabemos que tienen y terminan sacando luego de mucho tiempo algunas cosas, algunas cosas, yo que digo, che, vos sabés que tomar mate con la bombilla caliente también produce cáncer. y lo desparramos como política de empresa. No voy a calificar a nadie. Entonces, acá dejo qué es cada cosa, ¿no? las referencias. Disruptor endóquino, otro tema. Y ahí tenemos todos los disruptores endóquinos. ¿Qué es lo que pasa? El disruptor endóquino en general me actúa son mecanismos míos semiostásicos, me actúa con el sistema inmunológico y es predisponente a terminar en cáncer o en alguna patología de efecto en mediano de la agroplaza. Y fíjate, en esto quiero llamar la atención y he tenido resultados y buenos resultados. Yo he ido a aplicaciones que donde querían respetar las buenas prácticas entonces decían vamos a poner un cual yuvante en el norte argentino. Entonces agarraron y le metían nonilfenol etoxilado. No, pará, loco. No te ocupes solo de los principios activos. Ocupate de este también. El nonilfenol etoxinado es un disruptor endócrino. Inmediatamente se produjo un movimiento y lo cambiaron y consiguieron reemplazarlo. Bien. Pueden actuar a dosis muy bajas. El momento de exposición no se sabe cuál es. La relación dosis-efecto es no lineal. Por eso estoy hablando de que basta con eso que no consigo casos control que el estudio de pares y qué sé yo. Estamos hablando de epidemiología medioambiental con alternativas de fuentes distintas y con incidencia de poblaciones. Tenemos 10 millones de expuestos o 12 millones de expuestos. Efecto cóctel. Hay efecto multigenacional. Es decir, los disruptores endócrinos pueden actuar sobre la generación de siguiente así con daños a la reproducción. No hay edades. Entonces, no es éticamente aceptable fijar un límite entre salud y enfermedad de un producto de estas características porque no sabemos a qué distribución corresponde el hecho de decir si estás acá, estás sano y si estás acá, estás enfermo. Lo que normalmente se plantea en los otros agroquímicos donde no tienen efecto menor en el plazo es decir, responde a una distribución normal, se toma la media, se toma un nivel de confianza y se dice adoptamos un valor que protege el 95% de los casos. Bien, en este caso no tenemos esa distribución como tampoco la tenemos en el clima porque alguien que quiera decir que el clima de aplicación no varía a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 del día y a la tarde y en Catamarca y en Tierra del Fuego, si eso no es una distribución log normal porque justamente porque no se pueden hacer distribuciones normales, ahí estamos en problemas. A esta variabilidad me refiero. Bueno, propuesta, eliminación de exposiciones de disruptores endócrinos, no hay umbral seguro, evitar la exposición de niños y mujeres en edad reproductiva, establecer nuevos métodos de identificación y muestreo de estas cosas porque ahí tenemos problemas también. Otros efectos en medio largo plazo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo ya acepta que la exposición plagicidas órganos fosforados provoca depresión crónica irreversible y lo reconoce como enfermedad profesional. ¿Y yo por qué puse INTA ahí? Porque tuve un caso pesado en INTA. Un muchacho durante años expuesto empezó a tener depresión, empezó a tener depresiones y ante un problema familiar chico se suicidó. Por supuesto que el suicidio era un hecho individual que tiene derecho y que bueno también lo hacen la gente de Muhaidin y esas cosas. Pero digo, estamos exponiendo a una persona durante mucho tiempo aplavicidas que tienen ya conocida una patología posible que es la depresión crónica. Bueno, veamos qué hacemos. Algunas normas de que planteó Ana de certificación ya por sí mismas dicen tal cosa la prohibimos tal cosa tal distancia tal cosa tal otra. ¿Qué hacemos con las dosis? Ya lo hablamos pero quiero destacar algunas cosas. El que informó en el sur de Santa Fe que aplicaron 6 millones de litros en 621 mil hectáreas es un ingeniero agrónomo de la Federación Agraria. Es decir, que quiero decir que no todos los ingenieros agrónomos son vendedores agroquímicos ni mucho menos y que es posible hacer digamos algún ejercicio de la profesión digno cuidando a la gente y cuidando al medio ambiente. Digo porque a veces se piensa que todo está en el mercado manejado de tal forma que no. Hay de todo y hay mucha gente que está discutiendo y peleando estas cosas. Bueno, lo que hablamos lo vimos antes. Pero yo digo ¿y en todo esto el umbral de daño qué era? No sé qué era. ¿Por qué aumenta las dosis sin que aumente la misma proporción los rindes? Aumentan las variedades resistentes como aumenta la variedad resistente aumenta la dosis aún en cantidad y aún pongo mayor concentración de principio activo en los productos entonces me sigue aumentando la dosis disminuye la biodiversidad aumenta la agresión sobre la población y esto ¿qué digo? ¿qué es? Esto ustedes lo conocen la mejora continua ahora ¿de quién? Es una pregunta que nos falta contestar ¿de quién es la mejora continua? y las mezclas porque antes se utilizaban los productos prácticamente puros y ahora nos cansamos de hacer capacitaciones de cómo mezclar los productos para que no se corten y cómo hacer el test de incompatibilidad antes de tirarlo en el tanque de la máquina ¿y qué pasa cuando se me corta? Es decir que empezamos a cambiar cosas Conclusiones y recomendaciones Solicitar reemplazo de sustancias con efecto en mínimo largo plazo Empezar a hablar y solicitar el reemplazo de sustancias en mínimo largo plazo Asumir el principio precautorio Respetar distancia de aplicación y ya vamos a hablar de eso Realizar controles Prohibir prácticas que incumplan legislación Realizar acciones de capacitación real Asumir a los contratistas y el tema de completar los exámenes periódicos Perdón Estaba en evitar la deriva Este es el principal objeto del tema del impacto ambiental El tema de la deriva Ahora Así como nosotros no hablamos de los efectos en mínimo largo plazo o en el campo prácticamente no se habla de los efectos en mínimo largo plazo Tampoco se habla de las derivas que superen la deriva primaria ¿Por qué? Por la metodología de que es calidad de aplicación Simplemente la deriva es le pego o no le pego al blanco Pero cuando yo no le pego al blanco Perdón Cuando yo no le pego al blanco Tengo otras derivas Deriva secundaria y también deriva terciaria Y eso es el efecto saltamontes Y alguno que estudia medio ambiente sabe lo que es el efecto saltamontes Se deposita vuelve a vaporizar lo agarra una corriente de aire lo transporta otro lado vuelve a otro lado vuelve a caer Entonces resulta que los osos en Groenlandia tienen endosulfán y no hay agricultura en Groenlandia ¿Y cómo llegó? Y no sé Digo ¿Siempre se puede aplicar? No No siempre Hay inversor térmica hay efectos saltamontes y demás ¿Y acá qué hago yo en el norte? Yo agarro esto que es lo que me aconseja la FAO y no agarricultura en el norte Entonces yo digo ¿Cuáles son las condiciones que se plantean así en general? Digamos hay que bajar hay que hablar de la problemática concreta hay que eliminar los productos que me están generando problemas hay que dar participación hay una serie de cosas que tenemos que tratar Y acá yo tengo distintas situaciones de deriva Arriba tengo un viento leve velocidad baja de aplicación sin inversión térmica tamaños de gota ¿No? Gotas finas hasta donde van y la peor situación no tengo vientos cambiantes velocidades bajas con inversión térmica Ahora yo ¿Cómo garantizo a lo largo de todo un día de aplicación con un tipo trabajando de tasgo que va a cobrar por hectárea que después tiene que lavar los envases y que no sabe los productos que usa de que nada de esto ocurra Es un tema clásico que hay que volver a estudiarlo estadísticamente ¿La deriva se puede medir? ¿Cómo? Coloco una manga de viento por ejemplo y mido ¿No? ¿Aplico o no aplico? Ahora yo digo ¿Alguien midió deriva? En la Argentina ¿Alguien midió deriva? Sí hay algunos que midieron El ingeniero Magdalena del INTA Alto Valle midió deriva en Montefrutal Y después desconozco ¿Cuál es la propuesta de los quichicientos manuales de buenas prácticas agrícolas o no sé ya a esta altura no sé bien qué es Mida con la tarjeta hidrosensible La tarjeta hidrosensible es para medir calidad de aplicación para ver cuánto llegó en el blanco para ver qué impactos tiene por centímetro cuadrado para ver qué tamaño de gota Pero pónganlo en la casa de su suegra y además no es un medio para medir ¿Y qué es un medio para medir? Por ejemplo un cromatógrafo Si a mí me interesa que dentro del área digamos que tengo población periurbana uso un cromatógrafo con buen sistema de detección porque tengo problemas con los cromatógrafos también con la detección o uso un MASO o lo que fuera y agarro y determino presencia o ausencia vestigio no gozable me quedo tranquilo pero con la tarjeta no ¿Cómo hice la evaluación estadística de resultados? Si decimos que hay tales variabilidades no es una medición puntual tengo que discutir a qué distribución más o menos la voy a adaptar y cómo va la evaluación estadística de resultados para decir que estoy haciendo algo intentando de esto que es la ciencia y como contrapartido de esto yo que escucho que cuando hay investigaciones que dicen que estos productos posiblemente están aumentando la tasa de tales cosas eso no es científico científico es medir con la tarjeta y lo sensible científico es callarse los efectos a medir en largo plazo científico es no haber medido nunca antes de dar un elemento de protección personal este tema no es un tema científico y hay que rediscutir lo que es la ciencia porque estamos en un sistema de producción complicado mitigar digo che pasan al departamento de ANTA a decirle que para mitigar hay que forestar si acaban de reforestar la totalidad del departamento para hacer extensión de la frontera agropecuaria ahora que le van a proponer replantar que van a replantar o cuando me proponían a mí las tabacaleras en misiones que es esa foto que está ahí adentro entonces me dejaban el monte y mi casa y me hacían la cortina forestal alrededor entonces yo tenía mi familia y mi casa adentro de la cortina entonces digo che es un tema que hay que tomarlo en serio y en el agua estos son arrozales ¿no? este no este es otro loco que está viendo que la verdad que le viene bien cuando el canal se empieza a tapar no se puede pasar con los botes y demás y las vacas no se las pueden hacer cruzar el río el glifosato y el matayuyo espectacular con el camalote te tira matayuyo y después claro ahora yo que estuve en provincia de Santa Fe por ejemplo iba a los fabricantes de harina de pescado y me decían ¿cuándo van a hacer algo con los tipos que me tiran en el agua lo que me están tirando? ¿por qué? porque me están rechazando la harina de sábalo por contenido de endosulfán ¿por qué? y porque las arroceradas hacen llegar el endosulfán al río y yo después pesco los sábalos y después hago la harina y después me la rechazan entonces ya no es solo un problema si se quiere humano también es un problema económico el hecho de convivir ese tipo de cosas bien acá no se ven bien pero acá están los agroquímicos que en Europa se consideran que tienen riesgo en el agua ahora digo ¿conoce muchas mediciones de aguas superficiales? sí, hay hay algunas mediciones de aguas superficiales hay grupos que han medido aguas superficiales ahora establecidas las correntías en el campo yo digo yo establezco las correntías busco el pozo más profundo donde me llegan la totalidad de correntías y cada tanto voy y mido y comparo pero ustedes saben que realmente hay límites de concentración agroquímico por agroquímico de aquellos que tienen efecto en el agua que tienen límite en Argentina alguna vez en un curso de buenas prácticas agrícolas hablaron de cuántas veces tienen que medir en agua para que no percole y no tener esas dificultades digamos regaladas hacia la sociedad a través del agua sería bueno empezar a preguntárselo que hay que plantear estas cosas bien tengo que reingresar al lote de vuelta de donde saco el periodo de reingreso yo he estado en cursos de buenas prácticas de aplicación donde los productores y los aplicadores usan por ejemplo periodo de carencia como si fuera periodo de reingreso no flaco estamos hablando de otra cosa con periodo de reingreso periodo de carencia estamos hablando respecto del producto pero en ingreso estamos hablando respecto de vos o de la población y con los residuos de producto final ¿cómo andan? ¿qué dicen las buenas prácticas agrícolas cuando vos llegás a mercado destino y te dicen no, mire acá no se puede tal contenido de tal cosa el DDBP que yo usaba rolete en planta de silo no ahora no lo puedo usar porque en Europa empezaron a decir que no les gusta la harina con el DDBP y como el tipo no es tonto dice no, yo quiero seguir exportando a Europa ponen el DDBP solamente lo de acá lo que va afuera no le ponen el DDBP y esto tiene que ver con la soberanía alimentaria y por qué son distintos los límites por esto mismo bien esto también existe en las FAUBA o sea que hay grupos que investigan de todo ¿no? entonces digo alguna necesidad investigación digo estamos en un ámbito de investigación estudios socioambientales alternativas modelos productivos definir alternativas de reemplazo por defecto en medio largo plazo medir concentración en aire suelo y agua adoptar el sistema globalmente armonizado para los agroquímicos campaña por la disminución de dosis Holanda por ejemplo cuando dijo che nos pasamos con los agroquímicos que estamos tirando por habitante y por hectárea dijo vamos a hacer una campaña oficial de disminución de dosis yo creo que nosotros tomamos un punto de inflexión clave que esto también tiene que ser parte de la campaña no solo sacar los productos de efectos en medio largo plazo sino disminuir las dosis usar más la agronomía y no la bomba química campaña biología para el fluente de líquido lavado de máquinas esto no se ha resuelto todavía atender la diversidad y ver qué pasa con esto con la soberanía alimentaria bueno para que las buenas prácticas sean creíbles y sustentables deben prohibir los efectos de medio largo plazo disminuir las dosis medir impactos sociales convivir con la planificación estratégica con otras modalidades de producción cosa que es complejo porque estamos hablando de conflictos de intereses entre grupos sociales y deben entender la necesidad de mantener y recuperar la diversidad biológica muy bien muchas gracias mi nombre es Claudio Lowi yo soy ingeniero forestal tengo una maestría en desarrollo humano sostenible y estoy terminando el doctorado en ciencias sociales mi especialidad es la construcción del discurso que justifica el uso de los pesticidas con la metodología del análisis crítico del discurso yo me voy a animar a hacer algunas preguntas junto con algunos comentarios y me gustaría si ustedes pueden contestar Cristina Ana vos decías bueno en primer lugar me llama mucho la atención el concepto de buenas prácticas agrícolas las buenas prácticas agrícolas el concepto le echa toda la responsabilidad de los daños de los pesticidas ¿a quién aplica? a ver a Casa Fe a Siafa a Monsanto no se le enseñan buenas prácticas agrícolas al Senasa no se le enseñan buenas prácticas agrícolas a la OMS tampoco entonces se invisibiliza la responsabilidad de la OMS del Senasa del Ministerio de Agricultura de Monsanto de todas las empresas de Dow de AgroSciences de Casa Fe de Siafa y empieza la responsabilidad de los ingenieros agrónomos cuando los ingenieros agrónomos aceptan que los pesticidas hacen mal porque se los aplica mal están aceptando que ellos son responsables y que todo lo otro no tiene nada que ver ellos y después por supuesto el peón rural así que yo no entiendo ese discurso la verdad ahora Ana vos comentabas de razones que me gustó mucho eso de las razones sistemáticas de los accidentes de las enfermedades y de los incidentes sin embargo no nombraste la clasificación fraudulenta de los agroquímicos que claramente es fraudulenta utiliza la dosis letal 50% aguda como criterio principal está utilizada para un fin para el cual no fue construido nosotros la utilizamos para fijar distancias libres de aplicación y fue construida para saber qué hacer en caso de accidente y tampoco hablaste de la falta de evaluación de impacto ambiental y de estudios de impacto ambiental y eso son claramente razones sistemáticas con la experiencia que vos tenés con los envases lo que viste de los envases ahora está la ley de reciclado de envases el meollo de esa ley es sacar a los envases porque hoy son residuos tóxicos el meollo de la ley es sacarlos como residuos tóxicos a partir del triple lavado vos no estás diciendo que el triple lavado no se cumple además viene un tractor cargado con un carro con los envases vacíos y llega a un punto de recolección el que recibe los envases ¿cómo sabe si el envase fue sometido a triple lavado o no? es imposible y lo quieren sacar de los residuos tóxicos porque no quieren cumplir con las exigencias y además hay otra cosa la ley de envases lo que hace es disimular que no hay solamente residuos sólidos tóxicos con estas aplicaciones hay residuos líquidos tóxicos hay residuos vaciosos tóxicos y hay alimentos con residuos tóxicos que no llegan a todos deberían ser considerados en la provincia de Buenos Aires como una actividad clase 3 debería ser sometido a audiencia pública por los impactos ambientales que tiene y no los pesticidas no vos nombraste algo del colegio de ingenieros bueno yo quiero decirles que el colegio de ingenieros de la provincia de Buenos Aires donde yo estoy matriculado en su código de ética dice cosas como estas es obligación del ingeniero agrónomo proteger los intereses del cliente si si el cliente quiere hacer algo quiere hacer algo con el cual él no está de acuerdo puede renunciar puede dejar el trabajo en ningún lugar el código de ética dice que es antiético mentir y el tema ambiental en el código de ética en todo el código de ética del colegio de ingenieros agrónomos está ausente y otros colegios de ingenieros profesionales si lo tienen presente es decir no dice que tienen que cuidar del ambiente andamos muy mal con eso después nos quejamos cuando la sociedad nos agrede y nos agreden con razón ni siquiera nuestros colegios profesionales lo dicen después el tema de la dosis es más complicado me parece de lo que vos dijiste porque está el principio está el principio activo está el principio activo grado técnico está el formulado está el caldo de aplicación y está la dosis de que la dosis en el caldo de aplicación está la dosis de principio activo por hectárea está la dosis del caldo de aplicación cuando yo hago aplicaciones terrestres está la dosis del caldo de aplicación cuando hago aplicaciones aéreas es muy complicado y casi nadie lo entiende vos le hablas de diferencias entre formulados caldo de aplicación además fíjense esto las normas provinciales y las normas locales que dicen regulan las distancias libres de aplicación en función del color toxicológico del bidón del formulado y yo y el y el y el y el color toxicológico depende de la concentración del formulado entonces yo puedo tener a ver el glifosato nos siguen diciendo que banda verde las clasificaciones de Monsanto y glifosato son increíbles cuando cambiaron desde el año 2012 pero yo puedo tener un bidón de cualquier pesticida más concentrado y entonces es banda azul y puedo tener un bidón del mismo principio activo más diluido que es banda verde la norma me permite aplicarlo a distintas distancias pero el caldo de aplicación es el mismo porque el ingeniero agrónomo nosotros como ingeniero agrónomo que le vamos a decir aplicar el 2% al 3% al 5% a lo que fuera si parte del caldo de aplicación más diluido tiene que echar es como la lavandina concentrada y la lavandina diluida en casa es lo mismo entonces es increíble que pase eso pero no pasa solo eso la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe que son dos de la provincia en sus normas la clasificación que hacen de los productos no se corresponde con la clasificación del Senasa tienen otra clasificación y esos son errores sistemáticos también bueno y debo reconocer que tengo que pensar muy bien como comunico las cosas y tenés toda la razón del mundo como comunico las cosas gracias si en general no los que hacemos prevención no solemos creer en los aspectos fortuitos para el análisis de accidentes e incidentes si creemos más bien en las razones sistemáticas estamos diciendo que hacen al entorno en el cual se va a producir el accidente por eso también que creo que hay que extender hacia el análisis de los riesgos potenciales y no en análisis de los riesgos post yo te diría que en las razones sistemáticas está claro que se yo a mí cuando un tipo se me accidentó porque casi lo cogotea la manguera de la pulverizadora la razón sistemática que es que el que estaba arriba de la pulverizadora quería seguir haciendo hectáreas y este se la creyó lo del triple lavado entonces el otro arrancó y casi lo descogota es decir es una razón sistemática la organización del trabajo suele ser una razón muy sistemática cuando vos estás en pulverización tu jornada no es una jornada de ocho horas es una jornada de mucho más horas esa es una razón sistemática cuando vos te expones muchas más horas debieras corregir el límite supuestamente al cual te expones nadie corrige nada cuando uno dice yo reviso una máquina en alguna aplicación le dice el filtro y la presurización quien midió la presión en el interior de cabina para ver cuánto es una vez llamé no importa cuál me dice bueno y dale una presión dentro de la cabina de dos atmósferas y media y con dos atmósferas y media tengo el conductor estampado contra el vidrio digamos entendés en realidad la sobrepresión que tenía que tener en sobre cabina es apenas de 10 milímetros de columna de agua es decir que esas razones sistemáticas existen el solo hecho de considerar de que es un riesgo trabajar con algo que debiera ser tipificado como un peligro ya casi te da la certeza no es necesario el análisis de sistematicidad o de estadística cuando yo diseño una máquina por ejemplo y para hablar con claridad cualquier máquina que se tenga que descender hacia atrás ¿no es cierto? se entiende cuando estoy hablando de una pulverizadora moto arrastrada que se desciende hacia atrás estoy indicándole al tipo que se baje en el cultivo asperjado que se baje en medio de lo mojado entonces esas creo que yo por lo menos interpreté como sistemática esas cosas digamos ¿no? cuando yo a un tipo en el norte y cuento y cuento cosas reales embajada de monte nativo le digo que le voy a pagar tanto por hectárea y el tipo cuando viene a negociar conmigo individualmente negocia que le pongo un ayudante para machetear antes para poder caminar y después lo saca es una relación sistemática lo que el contratista le está pagando es tan poco que ni siquiera es para bancar al ayudante entonces dice sí voy a ir con el ayudante saca el ayudante y después se maneja con trillitos entre las plantas cuando una planta se le cae encima es una razón sistemática no fue fortuito creo que que en esa línea del análisis de los riesgos potenciales y vincular mucho la organización de trabajo es algo que hay que meterlo en los accidentes y además en los accidentes colectivos no sé a mí que se un día se me se me ocurrió ver que cuál era la forma que íbamos a proceder si se rompía un tanque de Solmix digamos con Juan y bueno y empecé a llamar y a llamar y a llamar y estaban los planes de contingencia y todo el mundo me explicaba que el modelo de gestión y que todos los versos esos sabios y por haber pero decís flaco escúchame yo lo que te estoy preguntando es que se me están derramando dos mil litros de Solmix y no sé qué hacer con ellos ¿entendés? la respuesta clásica de un tipo que no quiere mucho compromiso bueno pero al fin y al cabo te sirvo para utilizar pero fíjate que no existe ni siquiera lo que pasa en la emergencia ¿entendés? y estoy hablando de cualquier empresa porque antes uno decía como dijo Claudio era tal pero ahora son todos hasta YPF digamos empresa nacional hasta Tanor que tenía un origen nacional ¿viste? no estamos todos en el coso ese de la mejora continua bueno ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? bueno le agradecemos a Ana a Cristina y a Carlos la verdad que fue muy interesante el planteo lástima que lo aprovechó poca gente por suerte esto queda subido a la página web así que los que quieran lo pueden volver a ver y bueno nos veremos en la próxima aplausos 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 Gracias por ver el video.